Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sheet Vamos a probar una función muy, muy chula Que es la del repick de los atacantes ¿Vale? Estamos con Pablo y estamos contra Paco Contra Ilse y contra Penny También está por aquí Esmo en el Discord Está ahí mutiado y tal Vale, vamos a ver que defensa tienen Habla, habla, es mi todio, insulete Vale, gente, como veis Tienen aquí un gocho, lo que vamos a hacer nosotros ahora Va a ser repickar personaje, ¿vale? Ahí está, le damos al 7 en este caso en PC Podemos elegir a Twitch y lo que nosotros queramos Podemos elegir la mira que queramos, tal y cual Esta por aquí está, de puta madre Esta está perfecto Vale, pues vamos a ver que tal Pablo también está por aquí, pero está muteado, ¿vale? Así que, pues eso Bueno, está muteado porque él va a grabarlo para game y todo eso Vale, de primero lo que vamos a hacer con el tron de Twitch va a ser romper todo ¿Vale? Porque al gollo vamos a hacer un buen destrozete y todo eso Let's go Es un poco de ventaja el tema de 2 para 3 Pero bueno, igualmente al ser en ataque, pues bueno Vale, quiero ir para arriba Vale, ya hemos puesto para arriba, perro Ah, pues no puedo ir por aquí, me cago Ya en la lia Ahí hay que ir a la izquierda metido Vale Mucho ojito, pablete Eh, ¿no se rompe? Ah, vale, si, ahora sí Vale Este fuera, vamos a romperlo un poquito todo Me tenemos a un collo atrás Vale, vamos a aguantar mientras este por aquí Vamos a tirar el otro también Vale No tiran por aquí nada más Uh, vale, se se encierra, perfecto, eh Podemos ver qué más tiene Tira, 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 pablete No tenemos nada, ¿verdad? Corre, pablete, corre, corre, corre Tenemos justamente aquí a la izquierda Vamos a irnos para atrás Tic-tac Esto por aquí Let's go Vale, vamos allá Vale, no iba a dejar de plantar, gente Porque es lo típico, ¿vale? Él seguramente se esperaba que yo Dejera de plantar, pero bueno Vale, ¿cuánto ha sido al final? Un 2 Eh, Pablo, lo siento, eh, pablete Pablo, sorry Por tirarte Vale, vamos a hacerlo exactamente igual Vamos a jugar todas las rondas en ataque No os fijáis ahí del tema de Dice otra main twitch Dice, vaya, vaya Esos gollos deben morir Vale, esos gollos deben morir Vamos a cogernos de primeras cualquier personaje Realmente da bastante igual cual se coja ¿Vale? O sea, puedes coger directamente Lo que te dé la gana Puedes coger hasta un recluta que luego te lo cambias Y no pasa absolutamente nada De hecho, de primeras puedes hacer esto y luego haces el repick ¿Sabes? Vale, lo que pasa Ellos van a estar todo el rato con gollo Eso creo Así que... Sí, sí Sí, sí Lo que no sé si esto son reglas de rank Igualmente por eso ha dicho Pablo Hostias, ¿sabes? Porque tenemos recluta aquí Cosa que no deberíamos tenerlo Igual sí, no lo sé Vale, a ver dónde están Deberían estar en el mismo sitio igualmente Vale, tienen una ela Vale Echo Vale, pues tenemos otra Otra compo Voy a meterme una finca Por el tema de... Es que se va a hacer muy bien, ¿eh? ¿Queréis Pablo con este? No creo, ¿no? No creo Vale, voy a meterme yo a este Voy a de hecho meter una... Tenemos aquí... Toc, 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 no veo Vale, una 2.0 Perfecto Vale ¿Por qué me voy a coger a finca, gente? Porque voy a hacer mucho conter Tanto a Echo como a Ela ¿Vale? Por el hecho de que... Que nos meten el tema de las Tunes Ya sea con el Echo Con el Drone de Yokai O con... O con la Zundela Me meto a la habilidad Y somos inmunes a ello, ¿vale? Durante esos segundillos Está muy bien el tema de la trepique Va a ser algo que va a cambiar Mucho, mucho, mucho el juego Va a ser... Va a ser un juego totalmente diferente Qué buena ese... Igual van aquí Vale Buen pulseíto Muchos hitos aquí Para si hacen igual van ellos Vale Ahí tienen un Echo A ver que ver dónde está el Echo Va a ir tratando el tiré Aguantame que no tengo balas Vale, no están comunicados Vale, aquí hay que tener más No sé de hacer igual van Vale, mucho cuidadito Vale, ataca para ello Perfecto Oh Qué pena, tío Iba a hacer justamente el baiteo, gente Lo hice muy bien, ¿eh? Lo hice muy, muy bien Oh Qué pena, tío Toda la que le falló ahí Y no pudo... Joder, no soy de la vuelta, palete Fíjate, iba a hacer el baiteo de la ganada, gente Iba a tirar como una ganada y entrar Pero de repente vi que vino Y digo, me cago un día Claro, no me sabía... No me lo probé ahí Yo tampoco Yo tampoco, ¿eh? No sé que estaba con escopeta Vale, vamos a ir con cualidad realmente La verdad El armamento... El armamento de recluta no está mal, ¿eh? Mira, tenemos hecho el reflex Ah, lo malo es que no podemos cambiarle... Sí, no podemos cambiarle nada Pero bueno Ah, lo bueno es que tenemos un montón de cosas, ¿no? Tanto granadas de fragmentación Como las segadoras Segadorias Vale Vamos a ver qué es lo que cogen Y dependiendo de lo que cojan Pues nosotros actuamos en consecuencia Pero era buen pick, ¿vale? Lo malo es que... Si hubiéramos entrado igual rusheando y tal Pero claro, tampoco sabemos la info de todo esto Bueno, vete Como no quiero hablar por el micro, gente Porque, o sea, yo ahora mismo puedo hablar con Pablo por voz Pero como él se va a grabar todo esto para gameplay, ¿vale? Para gameplay de fondo Pues no quiero hablar yo de fondo, ¿vale? Para que no se me escuche de fondo tal y cual Por eso está muteado y todo eso Vale, otro eco Otro eco Un gocho Y una azame Vale, pues vamos igualmente a por Twitch Counter perfecto de gocho Vale Y ahora vamos a ir por el principal, yo creo, ¿no? Sí, vamos a elegir lugar Nada, vamos bien realmente por aquí Bueno, podemos entrar por otro lado, ¿eh? De hecho Mira, ese va a ser un fuze Muy buena Un maverick Vale, se puede elegir el personaje, gente O puedes cambiarte de personaje Y de respawn En los últimos tres segundos O sea, hasta los últimos tres segundos, ¿vale? De momento que pasen O se vayan a acabar esos tres segundos del final Ya no puedes hacer nada, ¿vale? Ya te quedas con el personaje que ha elegido y todo eso Estaba grabando exactamente Vale, vamos a ir para nosotros para otro lado Así rompemos Creo que viene siendo Pues todas las cositas del mapa Vale, vámonos hacia arriba Vamos a echar un poquito aquí de ruidito Carga, amigo Vale, vamos a tirar nosotros desde aquí ¿Han detonado algo? Vale, voy a ayudar a la paleta Vale, no he podido Vale, tenemos a dos por aquí Pues voy a ayudar en este caso En el momento que él empiece Vale Mucho ojito Ah, tiene que retroceder, ¿verdad? Claro, tiene que retroceder Vale, vamos a romper nosotros ese gollo Porque ese gollo nos jode bastante a nosotros Está muy bien puesto No, no he podido romperlo Está ni muy bien puesto Y yo no puedo entrar desde aquí con el tron Mucho ojito Vale, vámonos amigo Ese ojito aquí Me falta uno que es eco Está pegándole a él Perfecto Ah, no, no, no No sé Muy buena, ahí está Queremos dejársela a la paleta En el momento que le dispara Y no se da cuenta Digo, pues lo dejo a la paleta Vamos, let's go Venga, gente Se remonta El tema de poder hacer este repick Este Pues eso El recoger O coger de nuevo un atacante Hace muy ventajoso El ataque siempre Pero siempre Porque tú puedes elegir literalmente Lo que te dé la gana Y ya no sirve eso De en defensa De decir Venga, vamos a ir en la primera defensa A un sitio que nos esperen Da igual En el momento que vean la defensa Bien toda Ya da 60 igual, ¿sabes? Vale, vamos a coger Perfecto Él coge Zacher Si he coge Zacher Y yo cojo Bueno, si he coge Zacher Intuyo que quieren que yo coja Zermite Zermite Y que vayamos por principales Tenemos esa sinergia ahí Juntitos Ha sido un pick más agresivo, gente Se han puesto muy agresivo por mi parte Literalmente he rezado ¿Vale? Por Porque no hubiera dos personas ahí Si hay una Me espero que haya una Que es la persona que estaba recargando Que me ha disparado Que era el Goyo, de hecho Pero bueno Si no, pues no pasa nada Vale Si él no cambia el Zacher Me quedo yo igualmente con el Zermite Porque eso significaría Que vamos a entrar por la Brechia directamente Vale, van a cambiar Creo que han cambiado Han cambiado Han cambiado Ponemos por aquí Han cambiado Vale ¿Van a estar abajo en taller? No Van a estar Acabo de verlo Ah Se le ponía Ah, están abajo Vale Vamos a hacer una cosita Voy a cambiar Voy a coger un Blackbeard Como un campeón Sí Blackbeard ¿Qué tengo con Blackbeard? Vale Ok Vale Blackbeard Ay, ¿qué ha pasado? Ah, perdón Claro, como estaba en la vista esa Se me ha quedado un poco pilladito Vale Pues voy a holdear un poquito la ventana Por el hecho de que ahí Pues Zermite Al menos para nosotros los dos No hace nada ¿Sabes? Un poquito pa' blete Mucho ojito Vale, aguantamos un poquito Uh, la LNG es bonita Vale, muerto Echo, perfecto Nunca piqué ese Blackbeard, amiga Nunca piqué ese Blackbeard Vale Vale, aguantamos aquí Pixel Aguantamos ángulo de momento Eso no me jodean ¿Cómo me ha matado? ¿Qué the fuck la trampa? Si no he entrado ¿Dónde he matado la trampa sin haber entrado? Y no estaba ni la... ¿Qué the fuck? Y además estaba en blanco y todo Qué falso, gente ¿Qué cojones? Sí, sí Sin la alerta blanca Siquiera Qué falso, tú What the fuck Vaya, vaya Robada, gente Aquí, así Las manitas así Madre mía Me has robado, tú Es que no podía hacer nada Hasta que se pasara la trampa Y de repente veo que muero Y va, vale Olvida que iba, ¿sabes? Digo, perfecto Muchas gracias, compañero Muchas gracias, parce Vaya palisote Me cago en 10 Me dice que está en rojo Perfecto Pero es que estaba en gris Si acaso O en blanco Pero no creo que ni que estuviera la marca en blanca Gente O sea, no lo sé Ahora mismo no lo sé Pero no creo que estuviera en rojo ¿No? No creo Me mata de una Digo, griego Vamos a ver si está en el mismo sitio Papi Ahí está Qué falso, tío Ahí están abajo Tienen frosty Vale, vamos a hacer rush Vemos ya lo que hay Esperemos que se haya puesto conmigo Hola Ah, vale Sí, sí Bueno, pensaba que lo tenía Este es el spawn que yo cogío Bueno, sí, da igual De repente está más allá Tengo que atar Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Tengo que ir a la derecha Que me parece metido Vale, fuera uno Vale, aquí tenemos un subido Ahí va ¿Qué pasa? Eso está moliado, güey Voy a decir una cosa Voy a meter por aquí, ¿vale? Sí, ahora mismo Desde ahí no pueden pasar ¿Qué pasa aquí? Ahora, gracias Ahí está Me pone esa vaina Gracias Marcamos eso Para que se le caigan ¿Dónde, dónde, dónde? Aguanta, perrete, cono Vámonos Venga Tuyo es, amigo Mío, ¿no? Oh, lo tienes tú a la derecha Para que se le caiga, perrete Es tuyo ¿Qué vas a sacar, capetón? ¡Hola! Lo ha matado ¡Qué fuerte! A ver cómo cuña lo ha matado Oh, qué pena A ver Oh, buen prefire Le ha hecho un buen prefire ¿Eh? Vaya tortón le pegará a Frost Gente, vaya tortón Pase caro Lo que no sé, gente Es porque no lo han pulsado Han jugado súper, súper safe Esperaba que lo pulsaran, tío Vale, vamos a coger cualquier operador Y a ver qué podemos hacer por aquí Pire, pire, pipo Yo creo que se puede, gente Se puede Se hace más así otro Si os pasa Joder Esa Frost le ha jodido Vete, caga tú Esa Frost se ha jodido Pero en cantidades industriales Y otra cosa Que más de muchos gente ha sido El... ¿Por qué he pegado el martillazo a la pared Y se ha roto solamente en un agujerillo así? Porque la granada aún no había explotado Vale, he utilizado de hecho la granada Para taponar el sonido del abrir ¿Vale? Pero ha sido como... ¿What? ¿Vale? No sé, un poco extraño Pero bueno Más de dónde están Vale, abajo lo bueno Que ya no pueden estar Así que tienen que estar arribotas Y si están arriba Nos viene mucho mejor Porque abajo es demasiado ratonera No vamos a ir arriba, ¿vale? No vamos a ser tan cerdos y trajeras De ir a romper los techos Porque me parece absurdo, ¿vale? Pero tal cual Me parece súper, súper trajeras de hacer eso Pero bueno, no pasa nada Vale, mismo sitio Vale, listo Para aquí Tienen Capcan Que pisados con los Cascam, tú Vale, tienen Capcancita Y voy yo el último Vale Es poteado Vale, pues... ¿Cómo les entramos? Eso digo yo Buena pregunta Buena pregunta Eh Baños 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 Eh, tal cual Sí Abrimos con ese Vale Y como pensamos igual El Pablo y yo, ¿eh? Literalmente estaba diciendo yo Baños Justamente él se ha cogido El Cermis, tú Para ir directamente a abrir baños Pof Vaya, vaya Vaya mente, tú Un chocito por aquí Vale Tiqui, 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 tiqui Tiqui, 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 tiqui Aguantame, Pablete Es que hasta tenemos que dar la vuelta entera Tú, me cago, tío Vale Y me parece un poco feo Eso de usar AR para cargar En ese color tan feo, ¿eh? Es un rosita así todo extraño Aguantame, Pablete Vaya Me ha quedado cascado, perfecto Te cubro, no te he hecho nada Vale, oito Aquí con ese ángulo largo Hay que, vale, yo te cubro Sí Esto va a ser complicado Porque tengo muchos ángulos Para cubrirte A ver, en el momento Que tú metas Me cago, tío ¿Por qué no he hecho cascado? No, hay ventanas a otra, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me cago en ¿Qué timing de laverno tienen? ¡Dios santo, hermoso! Vuelve, muy buena partida Vaya timing de laverno, tú Mira esto, eh Mira mi cabeza Como justo cambia, tú Igualmente, gente Hemos visto Cómo funciona el tema del repick Es una muy buena opción Literalmente Esto va a cambiar el sentido del juego Va a hacer un juego Mucho más atractivo Mucho más divertido Cuanto menos En fin Un placer Un placer De ser ceno Así que te invito Con más mejor ¡Adiós! ¡Adiós!